Choque entre Petro y Berasa sobre anuncio de inversión para la Guajira. Congresista cuestionó un encuentro entre los presidentes de Colombia y Mohamed Bin Sayed al-Nayyab de Emiratos Árabes Unidos. Un anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la inversión de 40 millones de dólares para la Guajira fue motivo de cuestionamientos por parte de sectores de oposición a su gobierno. Tras un encuentro bilateral con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Sayed al-Nayyab, el mandatario colombiano insistió en la necesidad de enfrentar la crisis en dicho departamento. La congresista de Dignidad y Compromiso, Jennifer Berasa, no dudó en criticar el anuncio de Petro a través de su cuenta de X en la que publicó, ¿A cambio de qué? ¿De Santurban? En política, nada es gratis. El jefe de la Casa de Nariño respondió a la congresista asegurando que sí espera recursos de Emiratos Árabes pero para fomentar riquezas propias del siglo XXI. No hacemos lo mismo que tú respecto a la reforma a la salud, Jennifer. Cuando hice mis debates en el Congreso sobre el paramilitarismo no esperaba nada a cambio que no fuera el crecimiento de un poder popular capaz de superar la violencia, destacó. Continuó con que en aquella oportunidad no había prensa que me aplaudiera. Me decía mentiroso y sólo recogía amenazas de muerte sobre mí y sobre mi familia. Y la interceptación de mis comunicaciones por el DAS, es la diferencia entre ser un parlamentario revolucionario y un parlamentario del establecimiento. Por último, resaltó que, con respecto al mundo árabe, sí espero recursos, pero no para desarrollar las depredadoras riquezas del siglo XX, sino para desarrollar las riquezas del siglo XXI, que se centran en el conocimiento. Anteriormente, la congresista había hecho duras críticas al discurso del mandatario nacional sobre contratos de exploración de carbón, en medio del evento de la COP28. Medidas que aquí generan hambre, como subir el precio a la gasolina y en enero a la CPM. Petro las presenta en el exterior como sus grandes logros. Encarecer los combustibles sin fuentes alternativas para sustituirlos y dejar de explorar hidrocarburos para pasar a importarlos en dólares, solo nos empobrece más, porque aún se necesitan y sacrifican nuestra soberanía energética, puntualizó Pedraza recientemente.